¡Oh! Hola, 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 esto es un nuevo vídeo Un nuevo vídeo que estoy jugando al PUBG Mobile Y bueno, a lo mejor mañana hay algún vídeo de... Call of Duty El nuevo Call of Duty Así que... Bueno Y el nuevo Call of Duty será de móvil, así que a lo mejor hago un directo de Call of Duty o hago un vídeo Tengo los gráficos ¿Ya se puede añadir este? Ah, está próximamente Bueno Vale, creo que voy a caer en Pochinki, está bien Pochinki, me acuerdo que caía a muchas personas y no pasaba nada En serio, no sé ni cómo sobrevivía yo a Pochinki Ah, vale, que la vio me va por al... Uf, al hospital Me voy por el hospital Yo sé que a lo mejor ahí nadie va a ir, pero bueno Siempre hay que tener la esperanza de que Voy a ir, vayas y todios en vez de pochinki El juego me pongo aquí a hacer kills con un pro player En móvil, a los juegos de peleas y disparos en móvil, soy un dios. En PC no soy nada. Uy, me cae. No tengo arma, necesito un arma. Un arma, un arma. Pero aunque sea un franco, esto me sirve para dos kills. Si esto para dos kills me sirve, ¿y cuánto se puede haber aquí? Algo más de dos, sí, pero... ¡Uf! Esta es nueva. Yo cuando jugaba a este juego, no estaba. Esta es nueva. Habrá que probarla el día de hoy. Vale, aquí nada. Yo granadas. Uf, esta arma me encanta. Esto es un arma de dioses. Ey, enemigo a la vista. Y yo gano partidas, Dios mío. Vale, va con sus compañeros. Sus compañeros están en esa dirección. O van hacia un lugar que va con sus compañeros. Me lloró el conjunto de payasos asesinos. Dios mío. El primero caído. El segundo caído, ¿dónde va a estar? ¿El punto o fuera del punto? Un asarteo. Me la llevo. Segundo caído. Segundo caído, segundo caído. ¿Dónde está el segundo caído? Una escopeta. Esta me encanta. ¿Me hago más kills? Yo no sé. El segundo caído debe estar cerca. No pensaba que nadie iba a caer aquí, Dios mío, pensaba que más gente iba a caer. No pensaba que más gente iba a caer. No pensaba que más gente iba a caer aquí, pero no pensaba que más gente iba a caer aquí. Dios mío. Creo que ya me voy para punto y este me dejó de buscar enemigos porque no sé, creo que no va a haber. Gracias. 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 Suerte. Gracias. 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 Lo va a matar. Pele aquí arriba. Venga. A la guerra. Nunca hay que quedarse atrás. Un dúo. Yo creo que solo. Solo contra Squads gano. Con tanto bots que hay ahí. En este juego. Un enemigo. Bueno. La había visto. Pero no sé dónde está. Y consigue otro buggy. Este tío es el dios de los buggy. Venga ya. ¿Por qué no sube la moto? Por favor, está. Entonces. John. No sé. ¿Quién no soy su amigo? Hace humillado. Caos de Mía. Opa. Revelmis. y dejé que me partí a yo. ¡Uff! Casi me como toda la ventana. ¡Casi me como toda la ventana! ¡Uff! ¡Uff! ¡Ey! ¡Uff! ¡Ya está! ¡Para afuera! ¡Dios mío! ¡Súper turbo! ¡Tiene música! ¡Tómate que hacemos sin nada! ¡Súper rápido! ¡Vamos a ver! ¡Que ni se mueve! ¡Ay Dios! ¡Espera! ¡La moto con una rueda se mueve! ¡Yo la moto perfectamente! ¡Se mueve! ¡Ya estoy desperdiciando! ¡Ya estoy desperdiciando! ¡Así a lo loco! ¡Pero bueno! ¡Con poder ya no coger ningún coche más! ¡Toma, hay gasolina! ¡Y diréis! ¿Para qué quiero la gasolina? ¡Porque ya acabo de reventar dos coches de dos tiros! ¡Muy normal, no! ¡Pues por eso cojo otro! ¡Se cojo otro coche! ¡Están disparando! ¡Dios! ¡Dios! ¡Este hacker! ¡Me quita todas las kills! ¡Tienes caras aquí! ¡Ya está! ¡Y esta partida está casi asegurada! ¡A ver! ¡A ver! ¡Este coche me lo voy a llevar! ¡Porque aunque le falte una rueda! ¡Esta aguanta! ¡Uy! ¡Bueno! ¡A lo mejor! ¡No tanto! ¿Qué hace partiderme las ruedas? ¡Esta es tonta! ¡Bueno! ¡Yo antes se lo estaba haciendo ahí! ¡Donde las van, las toman! ¡Qué rápido! ¡Wow! ¡Este coche me lo hace la miniatura aquí! ¡La miniatura del vídeo! ¡Ya está! Dios mío, el coche con todas las ruedas reventadas, ¡Dios! ¡Es que encima se va para atrás! ¡Uf! ¡Ya tengo que ir para el punto! Entonces dejo la moto. La moto la dejo por aquí, cerca. ¡Ah, mira! ¡Aquí está! ¡Es que la moto con una rueda funciona! ¡Es que... No necesito otra moto con esta! Eso sí, si mi compa me quiere romper la moto, pues ya, allá, ¿eh? ¡Uy! ¡Qué hace por ti no me la moto! ¡Venga! ¿Qué dije? Me queda poco combustible y me han roto la rueda. ¡Venga! ¡Qué hace por ti no me la moto! No me voy a echar estamina, mejor. Me he hecho una... No, un analgésico, no sé por qué llevo todo el rato estamina. ¡Dios mío! Me he dejado un analgésico, Me curo un poco y... Me curo un poco y... Y ya está. Y me meto aquí. A lootear. ¡Uy, a tres pistolas juntas! ¡Por atrás! ¡Por atrás! Eso tampoco es muy difícil. ¡Tampoco era muy difícil! Tampoco era muy difícil. No, con el analgésico. ¡Dios mío! ¿Qué pasa? Todo el rato cambiando estamina por analgésico. No, analgésico por estamina. Ya escuchaba yo algo y miraba atrás y ¡pum, pum! Yo creo que la skin le quito la ropa y se puede camuflar por aquí, se mete aquí, así, y se mete aquí. Y mejor estar atrás, porque si te vienen por delante y te disparan por delante, el que sufre del delante, no el da atrás. ¡Oye, el buggy! ¡Oye, el buggy! ¡Oye, el buggy! Lo que he visto es que cada vez que rompía algo de las ruedas de un coche, estaba dándole menos coche a la hogar. enemigo. O sea que... ¿Qué suena? Yes. ¿La partida como un buggy? Yo, mío. ¿Están de parando? ¿No le va a disparar a nadie? ¿O no tiene ángulo para disparar? ¿Tiene que estar por aquí? ¡Lulululul! ¡Hasta la aquí, hasta la aquí! Espera, ya lo veo yo. Ya me lo cargo yo. ¡Ey! ¡Uy! ¡Ey! ¡Un piso franco! ¡Toma! ¡Esa es mi bonita escala! ¡Ey! ¡Un piso franco! ¡Toma! ¡Esa es mi bonita escala! ¡Esa es mi bonita escala! ¡Uy! ¡Lo he dejado atrás! ¡Vale! ¡Uy! Un equipo unido jamás será vencido! Bueno, aunque esto no es un equipo, es un dúo. Empezamos como un equipo, después uno se va, otro se muere... Y un, digo, ProPlayers... Como gane la partida a seguir, ganando dúo contra Escuadrón. Un cuadrón. ¡Uy! ¿O fue recibió daño? ¡Tres personas! ¡Una persona! ¡Lol! ¡Esta la ganamos! ¡Esta se gana! ¡Oh! ¡Ganamos! ¡Gané! Bueno... Espero que os haya gustado el vídeo. ¡Dale like y suscribiros! Y... ¡Adiós!